Bienvenido al segundo programa de la pretemporada de Meteosquiadas, un programa iniciativa de esquiadas.com para todos los apasionados de la nieve y el esquí. Hace una semana, el jueves pasado, les anunciábamos la posibilidad de que tras un periodo relativamente tranquilito, este próximo fin de semana, tuviésemos un cambio radical de la situación meteorológica con la entrada de aire frío. Pues lo podemos confirmar, y plenamente, y vaya entrada de aire frío. Vamos a pasar de temperaturas post veraniegas, de más o menos, como si estuviese en el mes de septiembre, a temperaturas, sin exagerar, de diciembre o enero. Lo vamos a explicar seguidamente. De momento, no es un hecho excepcional lo que va a ocurrir, pero tampoco es habitual. La última vez que ocurrió fue casi al 27, 28, 29 de octubre de 2012. Precisamente vemos estas imágenes de ese día en el puerto de Labonaigua, en el Pirineo de Lleida, de la nevada, que cayó el 27, 28 de octubre de 2012, con viento muy fuerte del norte y una bajada importante de la temperatura. Tampoco cayó mucha nieve. Otra imagen de ese 28 de octubre de 2012. Fotografía captada por Olga Cuevas y una fotografía actual. Esta es de hace pocos días, tres, cuatro días, enviada por Ramón Bailina, del agua, después de los temporales de lluvia, del agua cayendo mansamente, pero preciosa la imagen. Nada que ver con los torrentes de agua que han caído, que han afectado y se han visto, se han apreciado en muchas ciudades de la costa española y de otros puntos. También de las Islas Baleares, por desgracia. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir de momento. Estamos muy contentos porque ya hemos tenido una primera nevadita. Recordemos estas imágenes de Sierra Nevada. Vamos a verlas a continuación. Estas imágenes de Sierra Nevada, de la nevadita que cayó hace unos cuantos días, hace 5, 6, 7 días. Por lo tanto, buenas noticias porque al menos el terreno ya se enfría. Los expertos en Nieve nos dicen que siempre es bueno que las temperaturas bajen ya a partir de hora para que la montaña esté fría y pueda recoger las posibles nevadas posteriores. Estas imágenes, repetimos, son de Sierra Nevada, una nevada considerable para ser mediados de octubre y bueno, preparando la que puede venir dentro de poquito. Ahora lo explicamos. Y otra imagen, esta es del 2-3 de octubre de la nevada insólita por su intensidad en Calgary, en Canadá. En fin, esto nos cae muy lejos. Pero bueno, al menos ya vamos haciendo boca con estas imágenes blancas. Vamos a ver el mapa isobárico, la evolución de los mapas isobáricos para los próximos días y observen el importante, el notable, más que notable cambio de tiempo para los próximos días. Esta es la situación de hoy, jueves, en lo que podemos ver esta barriga de aire caliente encima nuestro con temperaturas no veraniegas, pero realmente elevadas. Pero ¿qué ocurre? Que el viernes se separan los núcleos de aire cálido y deja las puertas abiertas a esta invasión de aire polar que baja hacia las Islas Británicas y nos ataca directamente. Lo más importante, el mar Mediterráneo todavía está calentito. Por lo tanto, el choque del aire tan frío que nos vendrá polar con la masa de aire cálida y húmeda del Mediterráneo puede provocar perturbaciones. Una primera aquí, este fin de semana y posteriormente para el martes, miércoles, jueves de la semana que viene, otra perturbación muy profunda afectando la Península Ibérica. En definitiva, movimiento, movimiento asegurado. Vamos a enseñarles un mapa curioso del gran cambio, del brusco cambio de temperaturas que vamos a tener de este jueves, de hoy jueves, hasta el próximo domingo. Por ejemplo, a pie de pista son unos 1600-1700 metros. En la Molina, hoy jueves pueden llegar a los 18 grados. El domingo la máxima será de cero. Formigal de 19 grados, 1 bajo cero el domingo. Gran Valera 17 grados hoy, 2 bajo cero el domingo. Sierra Nevada 19 grados hoy, 2 grados el domingo. Hoy en Navacerrada 20 grados hoy de máxima, 1 grado tan solo. Pero es que todo esto acompañado por nevadas, por nevadas a finales de octubre. Vean este mapa que hemos confeccionado de la acumulación posible. Dependerá esto un poquito de la posición de la perturbación del sábado y el domingo. Puede variar algo, pero en teoría lo que hoy vemos hoy jueves es que se pueden contabilizar acumulaciones de hasta 40 a 60 centímetros en el Pirineo, lógicamente en cuotas altas. De 10 a 60 en la cordillera Cantábrica, de 10 a 60 en la cordillera central, de 0 a 5 en la Sierra Nevada o algo más. Dependrá de la situación de la perturbación. Por lo tanto estaremos atentos de la evolución de esta perturbación profunda y de las posteriores de la semana que viene. En fin, acabamos. Esta es una pretemporada emocionante, como hacía años que no teníamos, y vamos preparando también la temporada con imágenes que sabemos que cada año recibimos. Ojo con las caídas y con las... En fin, cuando se hacen tonterías con la nieve puede ocurrir esto que vamos a ver a continuación. Nada, 5 vídeos muy, muy cortitos, como este primero en el que vemos aquí el niño feliz, contento y que acaba como se puede esperar. Aquí vemos otros compañeros que salen disparazos, buena caída. Aquí también tenemos la madre y su hijita que la empuja y quien cae va a ser los dos. Y tenemos otro aquí. Aquí es... Uy, una buena zambullida en la nieve. Se va contenta para casa, para... Ups, ahí se vuelve a caer. Y la última es... Aquí se deja el padre, se deja al niño ahí a medio camino. En fin, es nada. Una sonrisa y sobre todo precaución, precaución con la nieve. Y atención este fin de semana que vamos a tener noticias. Nada más. Hasta jueves que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!